Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Hidea Bouk y Hakkini se reencuentran a un año y medio de su separación. Entérate los detalles. Hidea Bouk está comenzando su vida de nuevo en Madrid luego de lo que fue su traumática separación de Akraf Hakkini hace un año y medio. Las cosas no terminaron para nada bien entre ambos pero ahora han tenido que verse nuevamente. En medio de los rumores de romance entre Hidea Bouk y Álvaro Muñoz es casi la actriz ha sorprendido a todos al mostrarse en Madrid junto con Hakkini, con quien se sabe ya no quiere tener ningún tipo de relación. Pero hay hijos de por medio. Hidea Bouk y Hakkini se han visto en un restaurante donde también estuvo Amin, el hijo mayor de ambos, e incluso se sabe que estuvo presente Kylian Mbappé. Una vez que terminó la comida, el lateral se ha retirado con su hijo, mientras que minutos después se retiró la actriz en solitario. Lo más llamativo llegó después. A que a pesar de que salieron del restaurante por separado, Hakkini terminó recogiendo a Hidea Bouk en un vehículo de alta gama para luego sí marcharse juntos, por lo que hay muchas dudas respecto a cuál es su relación real en estos momentos. Más allá de que hay diferencias entre ambos y que aún están resolviendo asuntos relacionados con su divorcio, Hidea Bouk y Hakkini han puesto por delante de todo a sus hijos y es por eso que han mantenido un trato cordial para que todo transcurra de la mejor manera posible para los pequeños.